Este es un tutorial para explicarte cómo funciona el Roku con el canal de MASH TV. Este canal que está allí, solamente ocupas este cable, conectarlo a la tele y conectarlo al Internet Wi-Fi en la configuración y listo. Y este es el control remoto. Aquí están las teclas para desplazarte hacia donde indica y este es el botón de OK, botón de Inicio y la tecla de Hacia Salir. Ok, vamos a iniciar, seleccionamos el canal, al entrar está el menú principal, nos vamos a enfocar directamente en la tele en vivo. Aquí en donde dice canales en vivo vas a tener la programación de los canales en vivo. Y al iniciar aparece esto que vas a ver como la guía. Ok, y en este momento si te fijas aquí dice canales, categoría, eventos especiales y nos da el botón de asterisco ver categorías. Quiere decir que si yo presiono el botón de asterisco se van a abrir las categorías, porque aquí no estás teniendo los canales acomodados. Aquí están los canales de la categoría de eventos especiales. Entonces presiono asterisco que viene siendo esta tecla. Y ahora sí estás en la parte de atrás que son las categorías, ahí visto recientemente, favoritos. Te voy a explicar cómo los puedes hacer. Eventos especiales, pay per view, HD. Estoy bajando con el mismo control remoto en la flecha de abajo y encontramos canales de audio latino. Y al entrar canales de audio latino le damos a ok. Presionamos ok y ahí está. ¿Listo? Entonces aquí, si tú nada más brincas hacia abajo, los canales no se van a ver. Si tú nada más te desplazas, no se van a abrir automáticamente. Es necesario que cuando te pongas en el canal que quieres ver, presiones la tecla de ok. Esta es la tecla que hay que presionar. Entonces le damos aquí ok y se va a abrir el canal. Hay que esperar y contemplar siempre que esta es una transmisión por internet. De tal forma que como es por internet, tienes que darle tiempo para que reaccionen. No va a reaccionar inmediatamente. Y aquí las opciones que tengo es, para regresarme a la guía le tengo que presionar ok. Entonces presiono ok y se vuelve a cerrar, a hacer más pequeña la pantalla. Y puedo empezar a volver a navegar presionando esta tecla. Si te fijas, se están bajando, pero no va a cambiar. Entonces, aquí tú puedes ir viendo. ¿Cómo vuelves a hacer la pantalla grande otra vez? Bueno, para hacer la pantalla grande, lo que vas a necesitar es atender a esta flecha. Ok, pantalla completa, aquí está. Le voy a presionar a este. Y se vuelve a hacer la pantalla completa. ¿Quieres regresarte a la pantalla pequeña para cambiar el canal? Botón de ok. Y se regresa. Hay que tenerle tiempo para que se haga el cambio. Vuelves a navegar aquí, en las opciones. Y ya, por ejemplo, tú quieres ver ahora el canal 5. Este que dice canal 5. Le vas a dar ok. Presionamos ahorita este botón. Y se está comenzando a ver. Ahí está el canal 5. Ok. Ahí te está diciendo en esta parte. Mira, te dice que el asterisco es para agregar o quitar a favoritos. Y esa opción la vamos a ver ahorita. Pero de nuevo, volvemos otra vez. Hacer la pantalla pequeña con el botón de ok. Ahora nos vamos a ir a buscar el canal de las estrellas. Y el canal de las estrellas, le damos a ver hacia abajo, lo vamos a empezar a explorar. Cada vez que presiones, tienes que darle un tiempecito de uno o dos segundos para que la pantalla cambie. Eso depende de tu internet. Y este que es el canal de las estrellas, está allí. Vamos a presionar, una vez que estás allí seleccionado, vamos a presionar el botón de ok para abrirlo. Y va a hacer el cambio al canal de las estrellas. Ahí está el canal de las estrellas. Marco Antonio Regil. Ok, entonces, de nuevo regresamos hacia atrás con el botón de ok. La hicimos la pantalla pequeña. Si quieres volver a hacer, si te mueves de canal, aquí hay que poner atención. Si, por ejemplo, estás seleccionando este canal, ok. Y tú quieres, no es que quieras ver este canal seleccionado, sino que quieres regresar a la pantalla esta, lo que necesitas es presionar este botón, porque si estando seleccionado este canal, mientras estás viendo otro, si tú presionas ok, vas a iniciar el canal de Discovery Familia. Ok, entonces, para, si, por ejemplo, tú estás por acá, y, ¿sabes qué? Mejor voy a ver a Marco Antonio de Regil, entonces, no necesitas otra vez buscar el canal. Lo que tienes que hacer es simplemente presionar este botón. Y se vuelve a abrir en pantalla completa. ¿Listo? Ok. Ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo una opción que me agrada bastante, que vas a descubrir aquí, que es entrando al canal en pantalla completa, si tú presionas la flecha hacia abajo, va a cambiar de canal en orden como están acomodados. Por ejemplo, le puedes dar aquí. Y se baja al canal de Foro TV. Y así, simplemente, le voy a presionar otra vez esta tecla, y va a cambiar al siguiente canal acomodado. Y ahí está Fox Deportes. ¿Ok? Y es así como tú puedes estar viendo la programación, digamos, corrida. Volvemos a presionar aquí, y brinca al siguiente canal. Y lo que vamos a hacer ahora es manejar los favoritos. Para eso, lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, si a ti te gusta Galavision, o te gusta ese de Fox Live, vamos a entrar ahí al canal, y nos vamos a presionar la tecla de asterisco. Asterisco. Si estando en la pantalla completa, tú presionas asterisco, este canal se va a guardar en favoritos. Entonces, presionamos asterisco, y ahí te dice que ya está. Esta estrellita de aquí nos indica que está en favoritos. ¿Ok? Entonces, exploramos otro canal. Ese canal también, con esta estrellita, nos está marcando que lo tenemos en favoritos. Si lo quieres quitar de favoritos, es cuestión de que presiones asterisco de nuevo, y te fijas como la estrella ya se quitó. ¿Ok? Pero como este canal lo necesitamos en favoritos, lo vamos a volver otra vez a poner. Y así, tú vas haciendo tu carpeta de favoritos. Voy a regresar con el botón de OK. Y fíjate lo que pasa. Estamos aquí, y no estás en las categorías. Entonces, acá, presionamos el botón de asterisco. Estando afuera, hace cosas diferentes que cuando está la pantalla completa. Entonces, aquí presionamos el botón de asterisco. ¿Para qué? Porque ahorita estamos en canales de audio latino. Acá, vas a tener lo que vienen siendo las categorías de nuevo, presionando canales, te digo, el botón de asterisco. Y ahora nos vamos a ir a la carpeta de favoritos. Y aquí en favoritos, van a aparecer todos los canales que tú has hecho favoritos. En inglés, en español, como sea, y ya tú los puedes manejar. Esta carpeta de favoritos es una carpeta de nosotros que hemos hecho con los canales favoritos. Y ahí están. Los canales que más ves, los que más te gustan, en esta carpeta, con el botón de asterisco, aquí te está diciendo, lo quitas o lo agregas. Y simplemente navegas con la tecla de hacia abajo y empiezas a cambiar de canal en canal. Entonces, presiona otra vez, te lo voy a mostrar. Presionando tecla hacia abajo, cambia de canal. Y así se va. ¿Ok? Pues básicamente, esta es la opción. Es poco a poco. Es un poquito diferente que las otras veces, los otros sistemas que has probado. Pero en unos dos días ya vas a poder tener bien todos los datos. Siempre que se te olvide, recuerda este menú. Aquí te dice qué hace cada botón. ¿Ok? Para salir a las secciones de atrás, en las categorías, de nuevo, botón de asterisco, canales de audio latinos. Fíjate cómo va a cambiar. Y ahí estamos otra vez en las categorías. Y aquí te vas a encontrar todas las categorías. Canales de audio latino, documentales, entretenimiento, infantiles. Y tú vas a ir ubicando poco a poco los... En este de películas están los canales de películas. No están las películas, la biblioteca de películas. ¿Ok? No confundamos. Pero allí, poco a poco vas a aprender a manejarlo. ¿Listo? Bueno, este fue un tutorial de cómo funciona MASH TV con Roku. Esto es muy sencillo. Solamente es cuestión de que le tengas paciencia. Y vas a poder dominarlo enteramente. Muchas gracias.